Música 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 qué delicia, me da 3 y 3 un guiso o un ojo aplicamos piangua la piangua la aplicamos aquí en el ojo y crema de coco crema de coco, o sea lo que se llama la leche del coco todo leche de coco, nada más y eso no lleva más nada y hierbas, mucha hierba y qué es lo que lleva lleva cebolla picadita y bien delgadita en cuadrito limón, buen limón hierba